¿Qué tal? Tigres va a batallar mucho más que antes y Ferretti no toma buenas decisiones. Tiempo atrás el equipo resolvía muchas cosas por su propia cuenta, por esa ejecución que estaba calibrado, por la inspiración individual y por ese balance colectivo. Un gol le era suficiente para ganar a Tigres porque era tan rocoso su esqueleto que con la automatización de movimientos le era suficiente. Hoy Tigres no goza de esa suficiencia y necesita un poco más el auxilio desde la banca. Hoy ya le cuesta a Tigres ganar partidos por la mínima diferencia porque el modelo Ferretti está agrietado y más vulnerable y porque también los rivales ya saben cómo contrarrestar lo obvio. En definitiva, a Tigres le falta un técnico mucho más pragmático y no lo tiene. No es nuevo eso de que cuando un partido le pide acciones o respuestas concretas a Ferretti, éste no las tenga. El sábado frente a Pachuca, el técnico decidió hacer dos cambios inexplicables. Reemplazó a los dos laterales cuando ni de chiste el juego se lo estaba pidiendo. Otra mala decisión de Ferretti fue precisamente el armado de la banca de suplentes. Ferretti tenía la posibilidad de llevar a 10 jugadores pero en este caso eligió a 8 y dentro de esos 8 solamente contaba con un solo ofensivo natural, Leo Fernández. El resto era un volante, 5 defensores y un portero. Una banca totalmente desproporcionada que para un caso de emergencia quizás no le hubiera resultado tanto. Tigres lo tuvo para ganar pero quizás no contó con la complicidad de su técnico. Y si no juega Leo Fernández, bueno, muchos hoy se preguntarán por qué se fue Lucas El Arrayán también de Tigres. ¡Gracias!